La popular influencer Gabriela Serpa se encuentra en medio de una complicada situación luego de que el programa de Magali Medina expusiera que su novio Gonzalo Méndez fue denunciado por fuerte estafa con pruebas. Al respecto, la actriz cómica salió al frente y sorprendió al anunciar el fin de su relación sentimental. El programa de la conductora de televisión Magali Medina sorprendió a su público una vez más al compartir algunos detalles de la denuncia contra Gonzalo Méndez, quien ganó popularidad luego de que la influencer Gabriela Serpa confirmara su romance pese a la diferencia de ocho años que ella le llevaba. En el clip se logra ver algunas capturas de pantalla sobre las transferencias de 10.000 soles, 5.000 soles y 1.000 soles que serían pruebas contundentes en contra de la expareja sentimental de la modelo peruana. Las cámaras de Magali y Tebella Firme no dudaron en interceptar a la actriz cómica Gabriela Serpa. Para que conozca sobre la delicada denuncia en contra de Gonzalo Méndez. No obstante, sorprendió al anunciar el fin de su relación de forma inesperada. Yo ya no tengo una relación amorosa con él. Si me estás viendo, tiene que sentarse a hablar y decir qué es lo que ha pasado, expresó bastante preocupada la integrante de JB en ATV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!